Hello Raiders, soy Agueda y hoy competimos en completo. ¿En qué momento? Bienvenidos a un nuevo vídeo, muy emocionante, no sé cómo saldrá. ¿Habéis leído el título? No sé en qué momento decidí que sí, pero bueno, os cuento un poco. Entonces, a ver, voy a competir en completo, así, tal cual, en un 80, también, muy lanzada yo. Entonces, nada, os cuento bien. A ver, yo siempre os animo a hacer cosas diferentes, ¿vale? Hacerlas, o sea, probar todo lo que podáis, probar todos los cabezas que podáis, hacer todas las locuras dentro de vuestro nivel de monta que podáis, ¿vale? Lo mío sí que es un poco locura, un poco heavy, ¿vale? Pero tengo muchísimas ganas, o sea, no os lo podéis imaginar. Estaba toda la semana súper emocionada, además me lo dijeron hace nada. Hace una semana me dijeron en plan, bueno, tenemos la yegua que no la va a sacar nadie, la quieres sacar tú y yo. Pues vale, total, que entonces, yo os animo siempre a que hagáis cosas con cabeza. Lo mío no sé cómo va a salir. La verdad, confío mucho en la yegua, en mí no tanto, pero estamos a viernes, ¿vale? Entonces, he ido a hacer a Liberty esta mañana, que os dejaré unos clips por aquí. Good morning, estoy aquí con Mr. Libertades, que ha hecho una fiesta esta noche, y son las 6.42 de la mañana, está amaneciendo, súper bonito afuera, para Liberty. Y, nada, voy a montarlo un poquito de momento, hace buen tiempo, que eso me tenía un poco preocupada para hoy, para que no se anule nada del concurso. Y, como por, o sea, hoy tengo que montar a Liberty por la mañana, trabajar, ¿vale? Y después por la tarde vamos a ir a hacer a Colombia, a ducharla, a hacer un poco de toma, que toca. Y, por eso lo hago tan pronto por la mañanita a él, le toca madrugar. Y después, y hoy ya tengo que recoger las cositas para mañana la toma. Es decir, voy a entrar el coche después, me echo una lista, así que ya veréis que tengo que hacer más listas. Tengo que hacer una lista para salto y una lista para completo, para que tengáis. Porque la he hecho así un poco rústica, pero es que son muchas cosas en el completo las que hay que llevar. Menos mal que está repartido en dos días. Así que, qué, Liberty, ¿qué dices? Vamos a trabajar un poco. Bueno, ahora quién tengo ready por aquí. Que le he puesto, ha habido un cambio de planes de outfit, porque me he dejado el sudadero en el coche. Entonces le he puesto este, con su frontalera rosita, que lo tenía en el filete. Y la manta, porque este frío polar ártico que ha venido estos dos días. Telita, bueno, marcado el coche, 11 grados. Que no es mucho, mucho frío, pero bueno. Y aquí el muerto, ¿eh? De su querido compi, Liberty, porque claro, parece un poco más oca. Te encanta que te muerdan, yo no lo entiendo. O sea, él se deja, en plan, y lleva todo el cuerpo. En fin, porque tenía como los barrotes un poco abiertos. Y el otro caballo podía pasar la cabeza y él le ponía el cuello ahí para que le mordiese. Así que vamos al lío, un poquito. Y, sí de guapo. Son las 6 y 57. He hecho un poco preparación express. Porque como ayer lo monté por la noche y estaba súper limpio. Y, te cepillé un poco y listo. Bueno, las legañas no te las he quitado. La verdad, se ha dicho. Ay, madre mía. Qué cara de dormido, Liberty. Peor que la mía. Estamos en medio entreno y se nos han abierto los aspersores. Llevamos mojados los dos. Pobre, veis como el hombito este. Y ahora se va a abrir otro. Y otra vez le va a pegar un susto al pobre Liberty. ¿Por qué? Ahora va el otro Liberty. Pobre, se hace un susto en plan de... No, ¿qué es esto? Vale, creo que ya están los aspersores. Me he mojado un poquito, pero no pasa nada. Os voy a enseñar la reacción de Liberty a los aspersores. Y como hago como para que... Bueno, es que cuando lo ve ya, la verdad, no le tiene mucho miedo a nada. En plan, se pone así como viéndolo, pero no dice mucho nada, la verdad. Veréis como está en la esquina, como que se asusta. Se abren los aspersores, si os fijáis, es como una cortinita así de agua muy pequeñita, pero hace mucho ruido. Y después la acerco y ya. Ya está. Hay días que hemos trabajado con los aspersores puestos porque no hay otra. Pero yo creo que ahora ya han parado y ya voy a seguir trabajando. ¡Suscríbete al canal! Chicos, me acabo de bajar de Liberty. Lo he despreparado, le he dado 5 minutos de hierba y lo he metido ya dentro de la cuadra para que desayune. Y yo tengo 15 minutos para preparar todas las cosas que tengo que llevar, que tampoco son muchas. Pero bueno, me he hecho aquí una lista. Que ahora os lo enseño, porque claro, aquí hay. Do más alto completo, lo general, la ducha de hoy, la clase de hoy. Así que ahora os enseño. Y nada, Liberty ha ido bien. Está bien, está un poco fuerte. O sea, está fuerte. Yo creo que es por el cambio de tiempo este, que este tiempo los tiene, o sea, como había hecho un montón de días de muchísimo calor. Y ahora estamos a 12 grados. Así que está como fuerte, bueno, así como el tiempo. Y la verdad que los cambios bien, o sea, en general, a algunos no me lo ha pasado tal. Pero la última serpentina, la que os he grabado, que se ven los cambios muy bien. Pero si os fijáis, es como que cuando yo giro, no me deja como jugar con él y incurvarlo y ponerlo y tal. No, sino que es como que va muy recto, va muy enfadado. Entonces, ¿qué haces, Lola? No sé quién es, no sé quién es. Y así que va como enfadado. Entonces, cuando yo os digo plan de que the feeling es como un gruñón tal, es cuando se pone así. Y que se ve perfecto, o sea, que es que los cambios son en plan grandes, bien, pasa el pie bien, todo. Pero bueno, es como feeling mío, de que va un poco gruñón así, enfadado, fuerte. Los dos personas que nos han parado de abrir en todo el rato, porque he pensado, vale, ahora ya está. Otra vez. Y yo, bueno, me voy fuera, se paran. Me quedo. Otra vez. Y yo, y claro, él ya estaba desconcentrado total. Si la concentración no es nuestro fuerte, ahí ya iba desconcentrado total. Pero bueno, no me enrollo más. Voy a preparar las cosas. Este vlog va a quedar eterno. O sea, ya os digo, estamos a viernes, 8 de la mañana. Vale, por aquí tengo la lista un poco, ¿vale? Lo que tengo marcado en amarillo es lo que ahora tengo que coger, que por aquí ya he cogido algunas cosas. Bueno, la montura le tengo que poner la funda. Entonces, en casa os enseñaré bien todo, todos los kits que me llevo, porque madre mía. No hay que llevar cosas ni nada menos más, ya llevo hasta ahí. Porque si no ya, ni el armario me cabe todo. Y hoy estamos a viernes y nos vamos esta tarde, ¿vale? Hoy trabajo, o sea, yo ahora me pondré a trabajar, son las 8 y media de la mañana, ya se me ha pasado como que hemos hecho un montón de cosas en todo el día. Son las 8 y media de la mañana, ahora me pondré a trabajar y cuando termine de trabajar me voy a ir hacia el SEP, ¿vale? Que es el Centro Aquitación Panadés, que es donde es la competición, donde está la yegua. Y voy a empezar a ver un poco el ambiente y hoy solo la voy a montar para hacer un poquito de doma, ¿vale? La yegua yo la he montado dos veces, las dos veces ha sido en el cross, o sea, solo he hecho cross con ella. No la he montado nunca en doma, o sea, es que no la he metido en una pista, no la he montado nunca en doma, así que no sé cómo va a ir. Y no la he metido nunca a saltar un salto, o sea, nunca he saltado en pistas saltos. Ahí, os cuento primero que es el completo, ¿vale? La competición de completo se basa en, bueno, os iré explicando a medida que vaya pasando el fin de semana, ¿eh? No soy muy experta en esto, la verdad, vamos a ir aprendiendo como juntos, espero aprender mucho. Pero la competición de completo se basa en competir en tres disciplinas, ¿vale? Que sería una prueba de doma, una prueba de salto y una prueba de cross, ¿vale? La que me preocupa es el cross, porque no he visto el recorrido aún. Esta tarde, supongo que ya nos van a decir algo, no lo sé. Pero bueno, la que me preocupa más es el cross y el salto. No olvidadme el recorrido, la doma entiendo que la llevaré bien. No lo sé tampoco, porque hasta esta tarde que no me ponga un poco a practicar con ella, doma, no sé si va a ir colocada, cómo vamos a ir. La reprise que me la sé, ¿vale? Que es facilita, después os enseñaré los horarios y todas estas cosas. Entonces, se basa la prueba en estas tres cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Mañana, que es sábado, se corre la doma, vía chill, ¿vale? También iremos a hacer a Liberty. Y el domingo se corre el salto y el completo, o sea, y el cross. Perdón, llevo un lío entre completo y cross. Y el cross, ¿vale? El cross, la doma es la doma, el salto es salto en pista. Y el cross es corriendo en el campo, o sea, son tres campos, ¿vale? Y ahí en esos tres campos tienes que ir pasando de uno a otro, haciendo un recorrido con saltos en medio. Lo que me preocupa no son los saltos, porque al final es de ochenta, que bueno, con la yegua, las dos veces que he hecho completo, o sea, cross o líneas, las dos veces que he hecho cross, he estado saltando metro en saltos así. Y el problema es que esos saltos los tocas y no caen, ¿vale? Sino que chocas y te estampas. Entonces, a ver, la yegua es muy master school, ¿vale? Que esto me tranquiliza, porque al final es muy, o sea, es muy, muy top. Y me he llevado muy bien las dos veces que la he montado. Pero sí que es verdad que tengo que, o sea, la altura no es tanto problema, pero sí que hay combinadas, ¿vale? Que yo os grabaré el recorrido para que lo veáis, ¿vale? Hay combinadas que aún no sé cómo van a ser. Es decir, hay un salto que es, por ejemplo, ponle el 2A y el B, ¿vale? Y tienes que hacer el salto del A y empalmarlo con el B. ¿Vale? Y todo esto corriendo, por el... bueno, bueno. Bueno, total, que yo voy a hacerlo para disfrutarlo, ¿vale? O sea, ese es mi principal objetivo en general en el concurso. Es decir, que si yo hago un salto, o sea, en la parte de salto, la hago a ritmo domero, pues mira, yo no voy a ir a correr. O sea, y en el cross tengo clarísimo que no voy a ir a correr. O sea, yo voy a ir a un ritmo, a un buen ritmo, quiero disfrutarlo, quiero tener la yegua todo el rato conmigo, conseguir, pues, ¿qué? Coger todos los saltos bien, confiar en ella, etc. Es que tiene mucha... o sea, realmente lo que voy a hacer es... es muy complicado. O sea, es muy complicado y... y no sé, mi entrenadora me ve súper bien ahí para que haga 80, pero claro, es que he saltado dos veces, literal, en cross. En salto nunca la he metido en una pista de salto y en doma nunca he hecho dos. Pero bueno, os vais a venir conmigo, que tengo muchas ganas. Después os enseño todo como lo he dejado todo ya medio preparado para este fin de semana, todos los outfits, porque telita con los outfits que hay que llevar para un concurso de completo, porque claro, tienes que tener la doma, el salto, el cross y todo es diferente. Así que... nada, vámonos. Bueno, me voy a trabajar y después ya... bueno, primero duchar, a trabajar. Y después os comento todo lo que nos llevamos y ya nos vamos a ir a entrenar hoy un poquito de doma. Vengo a informaros de que me he quedado sin doma. O sea, que ni la doma vamos a practicar. Pero bueno, no pasa nada. Espero que no se anule el concurso, porque está lloviendo mucho. No sé si lo podéis escuchar, si no, ahora os grabaré un poco fuera. Pero está lloviendo mucho. Entonces ahí de momento se ha prohibido como montar esta tarde para que las pistas aguanten más. El tema es que mañana pone que por la mañana... o sea, no llueve toda esta noche, ni llueve mañana por la mañana. A las 5 de la tarde vuelve a llover mañana. Y claro, el domingo es el salto y el cross. A ver cómo se aguanta el tema cross. Es que no sé, no sé, esta gente sí. Nosotros en doma, a la mínima que llueve ya es como suspendido. Y la verdad que... o sea, no quiero que se suspenda, sobre todo. Pero bueno, habrá que ver el tiempo, porque la verdad que sí que está lloviendo mucho. Tengo por aquí preparadas todas las cosas. Os las voy a enseñar, ¿vale? Aún me falta preparar algunas cositas más. Pero bueno, así vais viendo un poco qué outfits vamos a llevar para cada cosa. Os grabo un poco aquí fuera para que veáis el diluvio que está cayendo ahora mismo. Que madre mía, llevaba meses sin llover y está cayendo lo de todos los meses. O sea, que ya va bien, que llueva. Porque si no, estaba ya sufriendo todo el mundo y los lagos y todo, que estaban muy bajos. Pero gracias podía ser entre semana y no el fin de semana. Vale, entonces tengo todo puesto por aquí, ¿vale? Les voy a enseñar... Bueno, primero llevo unos cuantos libros para firmar ahí. Porque me han pedido varias niñas de la épica. Pues ya se lo llevaré y se lo firmaré ahí con mi boli que tengo aquí preparado. Y aquí tengo la yegua con la que salto. A ver, espera, que se la quiero enseñar. Bueno, a ver si lo encuentro rápido porque madre mía. Tiene que estar por aquí. Aquí. Ah, mira. Vale, esta es Columbia. Esta es Columbia. Es la yegua con la que voy a saltar y hacer el completo. Claro, aquí por ejemplo en esta foto estoy saltando metro, creo que es. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Así que nada, por aquí tengo libros. Después, por aquí tengo el outfit que le iba a poner hoy. O sea, hoy vamos a ir así, ¿vale? Con el casco y las espuelas pequeñitas. Entonces, pero esto ya no, porque ya no vamos a ir. Después, por aquí tengo taburete para mañana trenzar, kit de trenzado, chuches, ¿vale? Y tengo por aquí también para limpiar, porque como hoy no la voy a poder duchar, me voy a llevar esto, que es como un champú así en seco, por si acaso. O sea, para mañana poder darle bien y sacarla limpia al menos. Después, parte de Doma. Botas negras. Llevo los protectores de Liberty, gambanas de Liberty. Creo que voy a ponerle esta frontalera porque después os enseño el outfit de Doma. Bueno, y esto, pues el estocol normal, los guantes, orejeras, que no sé si le voy a poner o no. Y la bolsa. Pasamos al outfit de completo, ¿vale? El de completo es este. A ver, ¿qué tiene por aquí? Entonces, voy a ir con el pompón, obviamente, chaleco protector obligatorio. Y además me falta el dorsal, que lo tengo que coger ahí, porque hay que ir con dorsal, porque como es nacional y territorial junto, eso no sé si lo había dicho, es un concurso nacional y territorial. Me presento al territorial, no al nacional. Los guantes marrones, porque voy a llevar las botas marrones, entonces, para que haga un poco de machi. Y creo que este va a quedar muy mono. Bueno, después, para salto, ¿vale? Tenemos, bueno, tengo aquí los protectores de Liberty. Voy a coger esta frontalera, porque obviamente va a llevar el outfit que llevé para salto. Y tengo este super sudadero que me llegó ayer. Rosita, de Cavaletti. Entonces, que ya lo vi en el concurso, porque había un stand en el concurso de salto de Liberty. Había un stand y la chica me dijo, ¿quieres poner el sudadero para que vayáis todo a juego? Y ahí le dije que no, y entonces, ahora como se ve que voy a saltar más, pues ya me lo he planteado y he dicho, vale, vamos a empezar a tener sudaderos de salto monos. Nada, es de BR. Me gusta el color porque hace juego con mi americana, aunque no son exactamente el mismo tamaño. No sé qué precio tenía. Bueno, lo pone. Entonces, este, ¿vale? Con protectores negros básicos. Os enseñaré mis outfits. Y este, porque mañana quiero hacer un shooting con Liberty, ¿vale? Entonces, le voy a poner este por la tarde. Después de hacer la doma, nos vamos a ir a hacer un shooting con Liberty. Y este va a ser el outfit en principio. Así que, más o menos, todo esto es lo que tengo que guardar, empezar a guardar en el coche. Así que, así están las cosas. Quiero empezar a cogerle algún sudadero esto con el salto, porque como se ve que esto del salto últimamente está muy, le estoy dando mucha caña al salto, pues para tener algún outfit mono, aunque las que tengo los adoro. Y creo que para el completo vamos a ir muy monas. Además, es la yoga y es de un propietario. Chico, que ya le avisé que la yoga iba a ir rosa en el completo y en el salto. O sea, en las dos cosas. Pero bueno. Y os enseñaré los outfits. No sé enseñaros los de a todos. Así ya los tenéis listos. Vale, equipo. Ya tengo todo ready. Bueno, más o menos. Entonces, para la toma voy a llevar, creo, esta, porque hace tiempo que no. Es la que más tiempo hace que no me pongo. Esta. Y además tengo este coletero, que os lo enseñé en el último vídeo del concurso del polo. En verdad se ven colores diferentes, pero bueno. De camisa de debajo, aún me estoy decidiendo si esta o esta. Yo creo que esta, pero no sé, es que esta me gusta mucho. Entonces, plastrón, sigue sin lavarse. No sé. No sé, o sea, me voy a comprar uno nuevo. Porque no encuentro el momento. Igual que los pantalones. ¿Sabéis dónde están, no? Secándose. Secándose, porque aún no los había lavado. Bueno, las mallas. Los pantalones sí, pero creo que para este concurso voy a ir más cómoda con mallas. Entonces, los pantalones los tengo limpios, pero quiero evitarles usar los pantalones. Y he puesto a lavar las mallas, que las tenía sucias del último concurso. Vale. Calcetines estos. Después, para el salto, la rosa con las alas. Ya es un clásico. Y no sé qué me voy a decir de moño. La verdad. Porque quiero ir con un moño bien hecho. Porque el último me estresé un poco con el moño. Porque van muy despeinados para hacer salto. Entonces, yo quiero hacerme un moño bien. Y después, para el completo. Ahí, para el completo. Y dale. Para el cross. Me voy a poner este. Con la camiseta esta. Que va a ir machi machi. Hace machi con el pompón. Con el sudadero. Con todo. Entonces, más o menos. Estos son los outfits. Vale. Ya iréis viendo cómo van quedando cada uno. De momento sigue lloviendo un montón. Vale. Y por aquí tengo la reprise. Vale. Que ya me la he leído. Y bueno. Sabéis que tenéis las plantillas estas en mi página web. Para poder estudiaros las reprises. Vale. Os lo dejo en la descripción. Tendréis el link. Y ya me he leído las reprises. Vale. Son las reprises del CCN 60 y 80. Es decir. Las personas que corren 60. Y las que corren 80. Hacen la misma. Y es en la pista de 60 por 20. Vale. Entonces. Bueno. La reprise es bastante easy. La verdad. Bueno. No tiene mucha complicación. Pero a ver. Después. Se puntúa diferente esto. Y ya entraremos cuando me puntúen. Voy a averiguar. Cómo me puntúan. Pero bueno. Este es el plan. Me la he revisado a fondo. Por lo menos. Ya que no practico. Pues a verme la reprise. Voy a dejar preparado el dorsal. Vale. Este es el que se lleva en el sudadero. O en la cabezada. Y después en el cross. Lo llevo en el. Como en el chaleco. Ya os lo enseñaré. Bien. Y aquí tengo un poco los horarios. Vale. Entonces. Sábado. Doma. Yo salgo aquí. A esta. Vale. A 80. De 1 a 40. A 2. 22. Y después el domingo. Ya tenemos el salto. Que primero salto. De 10. 25. 10. 40. Mal. Porque tengo muy poca gente delante. Para ver. Cómo es el recorrido. Así que. Hay 82 inscritos. Que es mucho en un completo. Y después. Tengo las pruebas de cross. Que es al mediodía. Aquí. De 1 a 50. A 2. 15. Bueno. Me puede tocar. Aún no han salido. O sea. Aquí están colgados. Pero aún no han salido. Los órdenes de salida. Así que. A ver. Pero este es más o menos. Son los horarios. Por favor. Que mañana no llueva. Good morning. Ya es sábado. Voy a arreglarme estos pelos. Los voy a hacerme ya el moño. A ver. Ayer llovió bastante. Las pistas están un poco. Bien. O sea. Han aguantado bien. El problema es si llueve hoy. O sea. Porque hoy tengo la doma. La doma. A ver si me hace ilusión. Pero me hace más ilusión lo de mañana. La verdad. Así que. A ver cómo. Cómo sigue el día. Ayer ya lo dejé todo cargado en el coche. Bueno. Lo de salto y lo de cross. Lo tengo metido en bolsas. Y lo he dejado un poco aparte. Para cargarlo esta noche. Entonces. Hoy solo llevo las cosas de la doma. Y las cosas de Liberty. Porque después nos vamos a hacer a Liberty. Así también lo veis más. Y nada. Me ha dado el moño. Me he visto. Desayuno. Y os venís conmigo. A este nuevo concurso. Acabamos de llegar. Os presento a Columbia. Bueno. Ya os lo voy a presentar en algún vídeo. Pero bueno. Os lo presento oficialmente. Para mi primer completo. De momento el tiempo. Bien. O sea. Está despejado. Pero por ahí sí que vienen nubes. No sé. No quiero tener como muchas esperanzas a mañana. Pero. Tengo muchas ganas. Ahora os enseño las pistas. Os enseño un poco todo. Creo que tengo la tarjeta federativa más amortizada de todos. Porque corro. O sea. En un mes. He corrido todas las disciplinas. Bueno. Salto. Toma. Y completo. Pero. Está súper amortizada. Mi tarjeta. La tarjeta federativa. Así que os voy a enseñar las pistas. Porque ya están corriendo. Así ya lo. Lo veis un poco. Vale. Por aquí he dejado todas mis cosas. Las cajas. Todo lo de adoma. Todo esto. Y mi montura. He traído mi montura. Para montarla. Porque. No sé ni qué trote va a tener. Pero. Y me he puesto un pantalón con mucho gris. Claro. Pues esta mañana yo me he levantado. Y le he dicho. Me voy a poner las mallas de cor. Porque voy súper cómoda con ellas. Tal. Pero claro. Mañana si volvemos a salir. Pues necesito otra. Entonces he pensado. A ver. Agueda. No sabes ni cómo trota la yegua. Ni si va a ser muy complicado aguantarte. Porque hay veces que estos caballos de salto son muy incómodos. Entonces. He dicho. Ponte el pantalón con más grip que tengas. Porque si no. Vas a ir mal. Entonces me he cambiado de pantalón a última hora. Y me he puesto los de cor. Pero los pantalón en pantalón. Entonces voy a enseñar la pista de doma. Y la pista de salto. Aquí. La doma es un poco. Un poco diferente. Porque. Yo creo que me va a costar un poco. Porque al final yo estoy. Como acostumbrada a buscar como la máxima expresión. O sea. Siempre en doma buscamos la máxima expresión. En el trote. En el paso. En el galope. En todo. Y aquí. La verdad que es como todo muy planito. Es. De lo que se trata. Es como de hacerlo a todo muy correcto. Y a la letra que toca. Entonces. No sé. Si mi manera de montar. Va a influir como en eso. Porque yo siempre voy como. Apretar un poco. O que vaya un poco a tope. Etcétera. Entonces. No sé. No sé. En el calentamiento. Veremos un poco. A ver por donde andan los tiros. Pero aquí sí que es verdad. Que en la reprise. Tengo que ser como súper correcta. Si es en la K trote. En la K trote. Si es en la galope. En la A galope. Eso es lo primero que me tengo que mentalizar. Porque en doma vamos un poco a buscar expresión. Y lo de las letras. Y los trazados. Que lleve siempre la incorporación hacia adentro. Todas esas cosas. Así que. Nada. Pero enseño un poco cómo está el ambiente por aquí. Vale. Os enseño la pista de doma. Esta es la pista de doma. Vale. Como podéis ver físicamente los caballos son muy diferentes a los de doma. Vale. Es otro tipo. Se busca otro tipo de caballo. Además la doma. Realmente a los de completo. Les cuesta mucho. Pero es que es lógico. O sea. Es un caballo que después estará corriendo. Pero a todo gas. Por el campo. Y haciendo los saltos. Y saltando. En plan. Creo que estos son metro o algo así. Así que. Esto es la doma. Además de inicio no se para y se saluda. Que esto a mí también me tiene en plan. Que digo. Uy. Qué raro. Pero bueno. Me aumento el tiempo. Por aquí está así. Y por aquí está esa. ¿Eh? Así que a ver. Y por aquí tenéis el completo. Bueno. Cross. No voy a acertar en ningún vídeo. O sea. En ningún trozo de vídeo. Voy a acertar de decirlo bien. Vale. Aquí tenéis el cross. Que después os lo voy a enseñar. Los saltitos que yo tengo. Vale. Y por aquí tenemos la pista. Esto es la pista de calentamiento de doma. Vale. Que la han partido por aquí. Porque en. O sea. Toda entera. Es la de salto. Vale. Entonces es toda la de salto. Y está justo al lado. Está la de doma. Y aquí hay el magnetón del caballo. Que tengo que venir a buscar mi dorsal. Porque aún no lo tengo. Entonces. El cross. A ver. Os voy a entrar un momento. Bienvenidos al cross. A ver. O sea. De momento. Está bien el suelo. Está muy bien el suelo. La verdad. Entonces. A ver. Tema. Por aquí entiendo que es por donde se entra. O sea. Por donde hacen lo de. Bueno. Que no sé si habrá lo de. Bueno. Lo típico que se ven los concursos grandes. Que hacen pipipipipip. Venga. Start. Start. ¿Veis? Aquí tenemos el start. Después os lo enseñaré mejor. Pero. El recorrido. Vale. Este es el primer campo. Entonces. Del primer campo. De cross. ¿Vale? Y después. Por ahí por donde hay esa caseta. Roja. Se va al segundo campo. Y hay otro tercer campo. Al que tengo que ir. ¿Vale? Aún no he repasado el recorrido. Pero sé que toco los tres campos. Entonces. Cada salto. Os lo enseño un poco así. Después. Os lo enseñaré mejor. Porque quiero que veáis bien las combinaciones. Que tengo que hacer. ¿Vale? Pero. Cada salto. ¿Vale? Tiene sus números. Aquí. Y tú tienes que ir siguiendo. Tu número. Ahí el naranja. El rojo. El rojo es el mío. El azul y el blanco. Y pues dependiendo. Pues tú vas a hacer un recorrido u otro. Entonces. Por ejemplo. Este es el mío primero. Y creo que este es el mío último. Este es el mío último. 10. 10. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces. Pues. Esto es. ¡Uy Dios mío! ¿Dónde me he metido? Para hacer esto. El agua. Ahí está el agua. Uy. Bueno. Bueno. Después lo vemos bien. Vamos a ver a Colombia. Que hay que. Yo creo que hay que echarle un poco las paticas. Para que esté bien. Y yo te la presento ya mejor. Con su amiga Pepa. Que se la ha puesto de Liberty. Para Colombia. Está muy enfadada. Le he cortado las críneas. Es que le estoy haciendo aquí un repaso. Un poco bien. Para dejarla bien guapa. Le he lavado las patas. ¿Vale? Y la cola. Sobre todo. Porque tiene cuatro palitos. Tengo que ponerle un lazo de que da patadas. A otros caballos. Entonces ya la he dejado bien limpita. Y nada. Está aquí. Está aquí toda rey. Le quiero limpiar bien la cara. Para que se le vea la mancha bien bien blanca. Pero la verdad que está bastante limpia. Y muy indignada tú. Muy indignada. Y nada. Así que. A esperar que se seque. Os informo que está empezando a llover. Un poco. Pero bueno. De momento. Sin preocupaciones por el concurso. No. En verdad. El cross está súper bien. O sea. Está mejor. En plan. Un poquito húmedo. No está. O sea. No está encharcada de nada. Pero es que claro. Hay combinadas que sí que es verdad que. Si tú coges una y la siguiente. Es que hay una. Después os la enseño. Pero hay una que está así. Y la siguiente está así. O sea. Tienes dos trancos para girar. Y hacer. Como en cara del otro en diagonal. Entonces en esa si resbala. Sí que es un poco peligroso. La verdad. Está más tranquila. Espero que no se revuelque. Y ahora son. Les voy a enseñar la hora. Vale. Son las. Once y treinta y cinco. A las doce voy a empezar a trenzar. Ahora os voy a enseñar el horario exacto. Que creo que no os lo voy a enseñar. Vale. ¿Veis? Aquí podemos ver que ya se está empezando a correr. Y yo soy esta. Y salgo a las. Dos y. Ocho minutos con Columbia. Así que. Nada. Aquí tengo las cositas de Columbia. Ya le he puesto el número. El sesenta y uno que llevamos. Esta es la brida de mañana. Que le voy a cambiar las frontaleras. De esta no puedo. Porque va como. Es como. Va íntegra en la brida. Y esta es la suya de. De doma. Y después. Aquí tengo la montura de salto. De mañana. Y hoy le pongo mi custom. Y ya tengo las trencitas hechas. Ahí que no se enfoca. Ahora. Tiene mucha green. Es un poco complicado. Pero bueno. A ver como quedan ahora con. Trenzaditos. Son las doce y veinte. Así que nos queda una horita. Y diez minutos. Quiero quien es la llave de completo. Más bonita del mundo. Y qué cambio. Qué guapo estás. Mirad. Ya está vestida de blanco. Con mi montura. Los estribos por debajo. No los miremos. Y con los protectores de Liberty. Para hacer doma. Aunque bueno. Estos se les quitan. Y los moñitos que me han quedado. Así. Está guapísimo. O sea. Está precioso. Y. Y nada. Súper súper brillante. Tengo mil ganas. A ver. A ver en la pista. Por ahí siguen corriendo. Así que. Qué. Columbia. Estás preparada. Primera doma. Nivel fácil. Chicos. Estoy ya en el vestuario. Me voy a. A quitar la ropa. Yo tengo la llego súper ready. Yo. Más o menos. Ahora me estaba repasando la reprise. Claro. Sabéis que pasa con muchas veces que. Porque tú visualizas la reprise. Vale. Pero la visualizas como en la pista de tu casa. Donde sea. Entonces. Yo aquí he llegado. Y la pista está al revés. De la pista de mi casa. Entonces. Es como que te descoloca un poco. De todo. Siempre hay que visualizar como las reprises. Del derecho y del revés. O sea. De todas las maneras posibles. Para. Que te la. Para integrarla bien. Así que nada. Vamos al lío. Espero que sea fácil. Por favor. Por lo menos la parte de la doma. O sea. Mañana en salto voy a sufrir. Pero. Por lo menos. Hoy. Y hacer una doma correcta. Relajada. Y ya está. Ya estoy lista. 100%. Casco. Sea coach. Todo preparado. La colombia ya está aquí. Súper. Súper ready. Así que nada. Ya os he enseñado antes la pista del calentamiento. Después pasamos a la pista de competición. Así que a ver. Lo que es más. Se me hace más raro. Que es lo que os he dicho antes. Es que no se saluda al principio. Y esto. Sí que lo tengo que integrar un montón. Porque de normal. O sea. Yo voy en plan. Línea central parada. Saludo. De toda la vida. O sea. En topa de toda la vida. Entonces al no saludar. Es como un poco más complicado. Pero. Bueno. Y. Y ya está. Me voy a poner la americana. Yo creo que ya voy a calentar con la americana puesta. Yo creo que ya está. Y ya está. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Chicos. Estoy rojida porque acabo de terminar la prueba. Bien. Muy bien. La doma. A ver. No las tenía todas. Pero. Sabía que más o menos me podía defender en doma. Porque al final. Es lo mío. Es lo mío. O sea. En mi nivel seguramente. Para un 80 hasta el nivel de reprise. Es bien. Es bien. Para mí. Entonces. Nada. Ahora os enseñaré a ver cómo va la clasificación. No. No lo he mirado. La verdad. Ya os digo que lo de la clasificación me importa menos 20. O sea. Que todos los que me preguntáis. Pero ¿qué has quedado? ¿Qué has quedado? ¿Qué has quedado? A ver. Estoy haciendo una locura. O sea. No. Lo de hoy no es una locura. Lo de mañana es una locura. Entonces. Pues el que he quedado la verdad. O sea. Hoy en doma. Así que. Quiero intentar quedar bien. Obviamente. Porque es lo mío. Pero. Mañana. En el chato y en el cross. Así que nada. Estoy súper contenta. Colombia la verdad que es súper bien. Se ha intentado medir exactamente la letra. O sea. Me ha fallado una transición. Que era el trote. Y me ha medido como he hecho un tranco de galope. Pero bueno. La verdad que. Que por el resto. O sea. Súper súper bien. Estoy súper contenta. Muy fácil. Me lo ha puesto. Las incubaciones. Me cuesta un poco incubar. Pero. Muy bien. O sea. Me ha costado un poco una mano. En plan. Las esquinas las hacíamos un poco rectas. Pero bueno. Es que también. Son caballos muy diferentes. A Liberti. Así que nada. Estoy súper súper contenta. La verdad. Voy a desprepararla. Voy a darle una ducha. Voy a darle unas manzanas. Y que descanse para mañana. Tiene energía para. Para parar un tren. Porque está aquí. En plan. Quiero ir más rápido. Así que. Que nada. La doma hecha. Superada. Y contentísima. Mirar Colombia. Viendo las chuches. Todo esto. Para este fin de semana. ¿Eh? Le hemos robado chuches a Liberti. Para traerte. Y nada. Ay. Estoy súper contenta. Qué bien. Por lo menos la doma he podido disfrutar mucho. Bueno. Tengo muchos fallitos. Pero. Son arreglables. Todo. Bueno. No sé cuándo voy a volver a hacer esto. Pero. Pero. Son corregibles. Colombia ya está duchada. En su paddock. Y. Esta mañana ya. Que iremos a tope. Bueno. A tope no. Pero iremos. Colombia tengo mucha fenty. Oh. Tengo unas fotos que sale con una carita tan mona. Después las enseño. Las tengo que mirar mejor. Voy a quitarte la cabeza. No sé que se te ocurra revolcarte con esta cabezada. Que no hace falta. Que si no. Liberti. Se va a enfadar. Chicos. Una vez superado. La doba. El salto hasta mañana no sabré el recorrido. Así que. Y ahora acabo de repasar con mi entrenadora. El recorrido de cross. Confiamos plenamente al la yugo. Porque. Hay unas combinaciones. Que. My goodness. Ahora os voy a enseñar. Os voy a enseñar un poco. Para que veáis un poco los saltos. No os voy a enseñar todos. Os voy a enseñar los más complicados. Vale. Mañana espero que me puedan grabar el completo. Es un poco difícil. Porque ya os he dicho que pasamos de campo a campo. Entonces intentaré tener a alguien a cada campo. Pero. Es un poco complicado. Pero bueno. Seguro que veis algo. Entonces. Sí que hay combinaciones que me preocupan. Un poco. Tres en especial. Creo. Así que. Os las voy a grabar ahí. Os tengo que decir las notas que he sacado con Columbia. Vale. A ver si lo veis aquí. Vale. Tengo un 66, 865. Un 68, 125. Vale. Y sí que me he colocado primera en Doma. Entonces. Pues. Bueno. Aunque ponga aquí los 32,5. Es la transformación que después lo hacen para. Como. Para la puntuación del completo. Pero. Sí que me he colocado primera. Entonces esto me va a ayudar. Pero mañana. Ya os digo que. Mi objetivo es cero de ir a correr. Y esta gente de aquí. Ha corrido muchos completos. Y la tocan mucho. Y va muy rápido. Entonces vamos a centrarnos en. El completo. No os los pongo en orden. Vale. Pero este vendría a ser el 6. Vale. El tema es que esto va a estar lleno de agua. Entonces tengo que entrar muy en diagonal. Porque la salida. Es esa. Entonces esto hay que saltarlo muy en diagonal. Para encarar esta salida. Para después dar la vuelta. Y mi salto es este verde de aquí. Vale. Entonces. Esto es complicado. O sea. Porque hay bastante altura. Y hay que echarse para atrás. Y después ya encarar hacia la salida. Entonces. Dejamos atrás el primer campo. Vale. Para correr por aquí. Y irnos al segundo campo. Que es este. Vale. Entonces os enseño el tercer salto. Vale. El primero y el segundo no me preocupan tanto. Ahora será cuando ahí lo lié. Pero bueno. Este es el tercero. A ver. Recordad que yo salto a 80. O sea. Le he unido. A lo alto que está esto. Y entonces. Este el problema que tiene. Es que es muy estrecho. O sea. Fijaros lo que tengo aquí para saltar. Vale. Y dejando atrás el tercero. Me tengo que ir a otro campo. Que se coge por aquí. Bueno. Por arriba. Entonces. Vale. He entrado ahora en el último campo. Os voy a enseñar este y otro. Y ya está. Entonces. Todo esto galopando. Bueno. Por aquí arriba. Galopando. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y el salto que tengo que hacer es. Ese que está ahí. Pero es que después. O sea. Me viene uno en bajada. Que maldita la gracia. Porque además. Es bajada. Y yo pensaba. Vale. Pues bajo. Y salgo en diagonal. Pero no. No. Porque hay hilos. Y no sé. Vale. Una vez subida a la montaña. Este. Vale. Que esté. Es bien. Pero veis. Vuelve a poner 4A. Pues. Venga. Hay que buscar el B. Que. Es. Este. Que está en una súper bajada. La verdad que aquí gente se ha quejado. Porque para un 80A. Es mucha tralla. Entonces. Si os fijáis. Este está aquí. Pero es que la bajada que tengo. O sea. En el móvil no se aprecia tanto. Pero de unido. O sea. De unido encima. Claro. Yo pensaba. Bueno. Salgo del B. Y me voy en diagonal. Para que no corra tanto. Por aquí. Pero me han puesto hilos. Y tengo que ir. Recto hacia la bajada. Ahora os cuento la muerte. Vale. Porque este sí que me tiene. Aquí. O sea. Aquí. No es nada fácil. Vale. Os lo voy a enseñar. Es que también desde la cámara. Se deben ver como más pequeñitos. Más fáciles. Pero no. Son muy complicados. O sea. El recorrido. Telita. O sea. Ha venido un diseñador. Lo ha diseñado. Entonces. Ha quedado bien a gusto. Con el recorrido que nos ha puesto. Porque el de 60A es bien. Pero el de 80. Telita. O sea. Os enseño. Vale. Esta es mi preocupación. Vale. Es el 8. Y veis que hay una. ¿No? Maravilloso. Entonces. Aquí hay una zanja. Aquí hay una zanja. Que es bastante ancha. Y bastante honda. Vale. Pero es que el B. Está ahí. O sea. Si lo entro. Por aquí. Está en diagonal. O sea. Tengo dos trancos. Para hacer así. Así. Lo tengo que entrar un poco en diagonal. Yo creo. De aquí. Y para allá. O sea. En diagonal desde aquí. Para allá. Pero este. Todo el mundo está quedándose aquí un montón de rato. Para ver cómo. Cómo se. Cómo abarca. O sea. Cómo afrontarlo. Entonces. Bueno. Es la zanja. Y hasta aquí mi recorrido. Bueno. En verdad os puedo enseñar otro que también tiene. Bueno. Pero no es tanto. Porque eso como. Un bancada así. Y después de un tronco. Me preocupan. El 5A y B. El 8A y B. Esto sobre todo. Pero bueno. O sea. Lo tengo que llevar como muy domero. En plan. Al final. Yo. Si en eso. Tengo suerte. Es que al final es un recorrido muy técnico. Entonces a mí toda la base de doma me va bien. Como para traerla atrás. Entrarla toda equilibrada. Porque por ejemplo. El tercero. El que os he enseñado. Que es muy estrecho. Ese o la entras equilibrada y bien. O te lo comes. Bueno. O sea. O no pasas. Entonces mi objetivo no es ir a correr. O sea. Creo que hay tres minutos para hacer todo esto. Que ni lo veo ni por asomo. Pero bueno. Veremos qué tiempo hago. Pero este más o menos es el recorrido. Entonces. Ahora ya. Me voy a ir a hacer a Liberty. Que aquí ya lo hemos dejado todo bastante hecho. Y a dejar la caja y las cosas de aquí para mañana. Y hacemos a Liberty. Y a descansar. Porque mañana se viene el día intensito. Por cierto. No os he contado mi anécdota. Llego unos pelos. Y ahora con Liberty me tengo que hacer fotos. Pero bueno. Vale. Total. Que yo estaba calentando. Tan normal. Y me viene Griselda. Que es como la jefa de. Todo el concurso. Me dice. Estás entrenando con dos auriculares. Y solo se puede entrenar con uno. Y yo. Oh. ¿Cómo? Total. Que me he tenido que sacar un auricular. Y solo dejarme uno. Pero yo. Esta norma. O sea. Si alguien es de completo. Y me puede confirmar que esta norma existe. Y el motivo de por qué existe. Es que no lo he entendido bien. O sea. No poder con dos auriculares. Me ha llamado la atención. O sea. Y me ha hecho quitarme uno. Y iba con uno colgando. Y el otro. Y yo. Vale. Así que nada. Vamos a hacer a Liberty. a Liberty. Chicos. Yo estoy con Liberty. Cambio de outfit también. Vaya día. Bueno. Y el que me espera mañana. Pero bueno. A Liberty ya lo he preparado. Entonces. Me voy a hacer un poco de fotos. Ha salido el sol aquí. Mira que cuando veníamos con el coche. Estaba diluviando. Otra vez. Espero que ahí no lleva mucho. Como brilla la camiseta. Entonces. Me voy a hacer un poco de shooting con esta camiseta. Que me la han regalado. Entonces. Además. Está súper. O sea. Os dejaré el link abajo de la descripción. Es como una marca nueva. Que está. Está como empezando. Y están por 20 euros. Y es brutal la camisa. O sea. Bueno. Me queda así. Y. Y nada. Me voy a hacer un poco de shooting. Para enseñarosla bien. Por Instagram. Y todo. Y listo. Y después ya me tengo que ir al mercado no a comprar. Porque no tengo nada en comida. Y ya. A casa. A preparar todo para mañana. Así que Liberty. Espero que esté muy inspirado. Para darme una súper doma. Como la que me ha dado Colombia. Aunque. Estamos de distintos niveles. Pero. A ver. 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 día 1 superado chicos nada liberty está aquí comiendo un poco de hierba ahora voy a ir a comprar que creo que ya os lo he dicho y me voy a ir a casa a preparar las cositas estoy muy contenta además nos han puesto unos palos a ver palos porque son palos en el suelo pero nos han puesto los palos y por lo menos si yo traigo mis reparos pues podremos dar algún saltito en casa pequeño porque si no van a decir algo pero pero estoy segura que podemos hacerlo así que está guay y de ahí 8 de momento han puesto como barras de tranqueo para pues para el trote que ya lo habéis visto pero claro están como muy cortitos sabes en planes como para que eleven y se queden como en suspensión así que nada primer día don a ver mañana mañana va a ser el interesante good morning estoy ready para este día bueno mucho pero ahora voy a ir muy pronto para haberme recorrido de salto porque me sigue dando mucho miedo equivocarme en el recorrido entonces lo tengo que tener muy mentalizado y ayer por la noche aún no estaba puesto entonces la inspección es hoy son las 6 y un minuto espero llegar ahí a las 7 y que ya esté puesto y que ya pueda estar como bastante rato por el recorrido porque no tengo tiempo de ver a mucha gente antes de mí saltar el recorrido entonces tema salgo a las 10 y 36 a las 10 me voy a montar a las 9 voy a empezar a preparar creo que la voy a trenzar también de salto para ir buenísimas y después no sé qué hora tengo el cross así que a ver bueno falta que no nos eliminen el salto importante porque ya eliminaron gente en la doma así que esperemos que el salto hacerlo no súper rápido pero correcto acabamos de llegar plumón de invierno en 6 grados me marcaba el coche 6 grados pero bueno yo creo que cuando salga un poco el sol hace súper buen día así que cuando salga un poco el sol seguro que ya me la quito además del cross lo corro con camiseta de manga larga pero ya están los altos puestos lo digo que no se puede entrar a ver la vista pero bueno desde fuera voy a porque es mi mayor preocupación así que nada voy a dejar todas las cosas aquí llevo las cosas del cross y aquí las del salto y tiene hasta las 9 voy a revisar los dos recorridos y a las 9 me voy a poner a trenzar hace mil que no trenzo de salto o sea mil a ver a ver cómo queda porque la llevo tiene mucha green así que ay good morning a todos y luego me encanta la luz que dan esas cuadras ha sido buena mañana me parece preciosa tiene todo el mundo las cosas por aquí preparadas así que vamos al lío quien quiere una manzana de buenos días y quien quiere mirar qué guapa está limpia sólo las patas de delante la verdad porque si como ha llovido como ha llovido pues pero esto con el champú en seco lo voy a quitar o sea no la voy a duchar ni nada porque de cuerpo está esto es impecable no como liberty y comete la manzana anda anda sigue nada está bien todo perfecto y estas crines como las vamos a trenzar hoy vale chicos este es el recorrido a ver lo acabo de ver desde fuera y estaba aquí corriendo y haciendo los saltos yo como si estuviera en pista no soy complicado pero me da miedo olvidarme la verdad pero bueno tengo muchas ganas la verdad así que yo confío en mi memoria en saltos en la reprise vamos es que la reprise de verdad que yo leo una reprise y la hago pero los saltos no sé son muchas cosas a la vez también espero que la llevo me marque un poco el ritmo o sea porque yo de a mí la velocidad no ya sabéis sabéis que yo la tranquilidad y el 2 por hora de la toma pero espero que la yegua ya tengo porque por ejemplo yo cuando saqué a liberty en salto aparte de que necesitaba como bajarle revoluciones hacerlo todo tranquilamente etcétera yo fui muy lenta o sea fue como venga vamos a montarlo todo bien sabes tranquilos para que a medida que vayamos subiendo barras podamos hacer también el recorrido tranquilo haciendo bien los trazados etcétera claro en el salto no se trata tanto de esto yo con liberty sí que necesitaba hacer esto porque estaba aprendiendo él y porque yo le estaba enseñando a él pero claro aquí con columbia columbia es cool master entonces espero que me marque un poco el ritmo de venga aquí podemos ir un poco más tal a ver en el cross sé que sé que sí que me lo va a marcar y que voy a tener que ser yo la que hay que controlé un poco pero a ver para columbia que llevas la cabeza de liberty pero la de liberty la buena buena y ha subido bueno ya tienes categoría liberty espero que lo hagamos bien por favor ahora he hecho el reconocimiento de pista y llámenos chicos son las nueve y media y estoy o sea acabando de decirme que se retrasa media hora el concurso entonces bueno ya tenía aquí limpia la tengo súper limpia y ahora trenzado ahora os lo voy a enseñar vale pero me queda un rato para ir a bichar algún algún recorrido que hacen vale le he puesto la citó vale rojo esto significa que patea y se lo he hecho con una trencita porque no había por dónde aguantarlo lleva mucho suavizante entonces le he hecho aquí esto y ya está toda trenzada que ya no me acordaba de pensar así con moñitos de goma y bien ha quedado bien y ya está súper súper limpia y columbia ya está perfecta preparada para la parte salto mirar a quien tengo súper ready con el suadero ya puesto colombia ya está muy preparada yo bueno más o menos tengo esto me tengo que quitar ahora el jersey y ponerme la americana y ha dejado preparada la frontal era todo a conjunto a ver a ver cómo vamos de momento está muy tranquilo y 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 acabamos de hacer la parte de salto bien no me olvido del recorrido lo más importante o sea le lleva bien el recorrido creo que ha sido un recorrido bien correcto hemos hecho cero o sea no hemos no hemos tirado ninguna barra me equivocado no ha rehusado nada 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 o sea ha sido un recorrido muy limpio en el cuarto que lo habréis visto casi me espachurro por ahí o sea se me ha adelantado yo entonces ella me ha salvado porque no ha rehusado es decir ha saltado pero claro me he quedado como muy colgando adelante menos mal que he visto que llevaba los estribos y he pensado un segundo vale llevas los estribos aprieta y para atrás y ya me he sentado y ha seguido el 5 y la verdad que yo creo que a partir de ese aún me he centrado más en plan de decir vale la estás dejando correr no la estás montando en el cross no me puede pasar esto o sea no me puedo adelantar porque me pego a la leche o sea ahí sí que tengo que controlar muchísimo el ritmo y llevarla lenta y tranquila ahí es que cero presión para hacerlo la verdad igual que en el salto o sea la primera vez que la saltaba en la pista de calentemente le he cogido un poco el de esto y ya he visto que me tenía que quedar muy quieta en la pista de salto yo creo que o sea en la de competición no me he quedado tan quieta pero bueno he intentado molestarle lo menos posible solo para marcarle bien los giros para donde salir he conseguido mirar cuando saltaba cada uno de los saltos que venían que eso es muy complicado para mí porque normalmente cuando entrenamos solo en doma siempre miramos como al caballo entonces para mí es complicado pero bueno súper columbia o sea estoy enamorada o sea un 10 un 10 ella y yo bueno por ahí lo hemos hecho pero bueno ahora nada dejamos un ratito que descanse y nos vamos a hacer el cross columbia está ready vale outfit de cross vale el de bris y yo ya he puesto la camiseta bueno me tengo que quitar el jersey los protectores de cross estoy un poco agobiada estoy un poco agobiada porque mala idea ir a ver cross antes de correr cross porque he visto unas cuantas caídas y no me hace gracia la verdad pero bueno confío mucho en columbia y a ver de momento en el salto como hemos hecho cero nos mandamos primeros a primeros de toma y salto aunque yo he hecho más tiempo que el resto se ha ido más lenta que el resto pero como he entrado dentro del tiempo óptimo que hay a ti te cuentan puntos si tiras barras que no tirado ninguna y si te pasas del tiempo óptimo pero con no me he pasado el tiempo óptimo sigo primero pero aquí en el cross ya tengo cero expectativas porque la gente va muy a gas o sea mucho entonces pues a ver a ver voy a terminar de prepararla ella prepararme yo tenemos media hora para calentar un poco y ya al lío voy a poner brida le cambio la frontalera estoy nerviosa o sea este punto así que es mira que es lo que más he hecho con ella que lo he hecho dos veces pero a ver cómo nos va y y y y y y la vida confía va Venga, topea Va, eh Total de van, vamos Vamos, vamos Ferran, por favor Ferran 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Raiders, me acabo de bajar del completo. Bueno, me he bajado, he intentado respirar un rato, porque encima después de hacer todo el recorrido, me ha hecho una prueba veterinaria que tenía que correr yo con la yegua al lado. Y he estado en plan, no puedo respirar y encima tengo que andar trotando para un lado, trotando para otro. Y yo, me han dicho que traigo que mejor ha recuperado de todos. O sea, brutal. Y vale, os cuento lo importante en la parte del cross. Yo no sé si volveremos. O sea, hacer cross sí, pero un recorrido, es que los caballos se enchichan a gas. O sea, en el último salto, bueno, en el 9 y el 10, que los habréis visto porque habré dejado todo el recorrido, he ido. He ido y era como, salta tú porque yo ya no te puedo aguantar más. En la bajada del 4, íbamos, cuesta abajo y sin frenos. O sea, yo, o sea, lo he disfrutado muchísimo porque la yegua, la verdad, que es un seguro de vida 300%, o sea, es brutal, brutal. O sea, pero tiene muchísima energía y cuando, claro, yo creo que del 1 al 2, o sea, he hecho el 1 al 2 y del 2 al 3, la he empezado a enchichar. Cuando ya ha empezado a enchicharse, ya ha dicho, ah, pues yo de aquí no me bajo. Y vamos a tope. Ha sido muy guay poder terminarlo, o sea, muy, 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 muy guay. No os lo podéis imaginar, la adrenalina que da esto, pero sí que es verdad que para mí, como domero, esas son unas velocidades que es demasiado. Se ha ido el cross con ella, las veces que lo he hecho, lo he disfrutado muchísimo, pum, 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 pero claro. Cuando dice esto, que vamos al siguiente, vamos al siguiente, además un cross tan técnico, que en muchos momentos tenía como que traerla atrás y la yegua era como, yo voy pa'lante, yo voy pa'lante, yo voy pa'lante. Era como, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero súper bien, o sea, hemos sacado un cero, lo que está muy bien. Creo que nos hemos excedido en el tiempo, cosa que para mí íbamos a más no poder. O sea, yo ya, yo no sé cómo van esta gente, pero a mí me da una sensación de ir a una velocidad y además no podía, o sea, no tenía fuerza para frenarla más. O sea, ya no podía aguantarla más porque iba, venga, un campo, a otro, subida, bajada, a la subida. Y por ahí íbamos, puh, y que notaba como la grupa súper empujando. Vale, ha habido interrupción porque me han dicho que ha quedado segunda, que la verdad, o sea, muy bien, pero mi objetivo no era, o sea, era como poder disfrutarlo, montarlo. Lo he montado, porque lo he montado cada salto, porque, bueno, ella es una yo que salta muy bien y marca muy bien ella las distancias, entonces a mí me hace sentir muy segura. Pero iba a disfrutarlo y yo creo que la doma la disfruté mucho. El salto, sí, excepto en el 4, sí. El cross, los 4 primeros bien. Después ya ha sido como un poco de taquicardia de, ay, Dios mío, esto va muy rápido. Nada, me han penalizado por tiempo, que me lo acaban de decir. Me he pasado 6, 3, 30, 30 segundos. Me lo acaban de chivar, por si no lo habéis visto. 30 segundos, entonces tengo 12 puntos de penalización. Pero no me importa nada, porque vamos, aquí Domena, sin haber hecho nunca completo, sin haber, bueno, montándola, llevo dos veces, no solo en el cross. Así que, ¿no te puedo pedir más, Colombia? Vale, una vez terminado todo el concurso, ¿vale? Os enseño, bueno, no ha salido seguro en algún clip, pero así que ahí he hablado, no ha salido, ¿vale? Os presento a Merced, mi entrenadora de completo. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo has visto. Bueno, cómo me has visto, porque claro, ha sido muy a la aventura. Bueno, a ver, la Duma, evidentemente, ¿no? La Duma controladísima, porque Aguera, pues, tema de eso, coge un caballo y te lo lleva bien. En salto, te has espabilado mucho, has tenido algún adelantón, pero es normal, es normal, porque tampoco te conoces mucho la yegua, el recorrido era complicado, también, todo el trazado era complicado, las vueltas, las llegadas, y bueno, lo hemos superado. Y luego, pues, ha sido una vikinga total, porque aquí les llamamos en el CEP, que las vikingas del CEP son las personas valientes y que luchan el recorrido hasta el final. Y que lo dan todo en una prueba. Y tú lo has hecho y te ha ido muy bien. ¿Qué más quieres? Ya, 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 no, la verdad que estoy súper contenta, o sea, le tengo que agradecer mil a Mercé, a Julia y a Ferran, por dejarme también a Colombia. Y os le, o sea, el fin de semana que he pasado ha sido brutal, increíble, una nueva experiencia, he aprendido un montón, o sea, no os lo podéis llegar a imaginar, así que agradecerles un montón a ellos por su tiempo. Hay que decir que no es fácil lo que ha hecho, ¿no? Haciendo la prueba 80 de una a media fe nacional, aunque fuera territorial, pues eran pruebas de nacional, no es fácil y tienen mucho mérito. Y todos me respetan, además. Yo, yo, te he dicho. y acabo de llegar a casa y nada, me he duchado ya no me voy a enrollar más porque si habéis llegado hasta aquí es que os habéis visto mucho vlog o sea, porque va a ser muy largo yo creo, y nada deciros que estoy súper contenta de poder estar cada día haciendo cosas diferentes hacerlo vosotros sí que es verdad que a mí por ejemplo esto de hoy sí que me daba miedo, respeto o sea, porque era algo que dominaba cero entonces, pero es como un miedo que no te paraliza sino que es como, no sé como en la barriga, plan nervios, nervios no positivos no mucho, pero como un miedo que dices, jolín, y si lo hago y si no lo hago, sabes, estás todo el día como pensando, y si lo hago y sale bien, y si lo hago pero sale mal, así que, no sé os animo a hacer todo lo que lo que podáis y no me enrollo más quería comentaros un par de temas importante bueno, quería comentaros un par de temas pero creo que lo voy a dejar aquí porque, por ejemplo psicológicamente para mí también ha sido complicado porque la chica que corría antes de mí, o sea, que yo se ha caído delante mío y yo han eliminado muchos o sea, han eliminado a tres en mi categoría además de en el nacional si hubiera corrido nacional también habríamos quedado bastante bien o sea, es que el 80 estaba muy complicado no me enrollo más ¿vale? ya lo habéis visto todo espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy no os olvidéis de dar like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós